Y vamos a seguir siendo los mejores peleadores aunque no les guste. Canelo Álvarez gana su pelea frente a Edgar Berlanga, pero sin embargo no pasó ni pena ni gloria. Y es que dos jueces vieron ganar a Canelo 118-109, otro juez lo vio ganar 117-110. Por un lado, Berlanga demostró realmente que es un peleador limitado, inexperto, pero demostró al menos una buena quijada. Y aunque Canelo prometió que noquearía a Berlanga, en el octavo round no lo consiguió. Y una vez más, otro boxeador le sobrevive a Canelo Álvarez. Hoy Canelo ganó, pero no fue una versión que la gente esperaba. Una versión de Canelo que parece que ya no tiene ese poder sólido para noquear a sus rivales. Y es que si bien Canelo ganó la pelea, pero pónganse a pensar con quién peleó, con Edgar Berlanga. ¿Quién era Edgar Berlanga? Y es que la verdad, realmente nadie pensaba que Edgar Berlanga terminara de pie. Canelo había prometido que noquearía a Berlanga en el octavo round. Sin embargo, eso no sucedió. El mayor momento brillante de Canelo fue en el tercer round cuando mandó a la lona a Berlanga. Y ya desde ahí, uno pensaría que la pelea ya iba a terminar. Una victoria en la que Canelo dejó a muchos con muy mal sabor de boca. Y ya, luego de la pelea, pues Canelo argumentó que él sigue siendo el mejor del mundo y que sigue enfrentando a peleadores jóvenes. Es que, la verdad, no se trata de pelear con peleadores jóvenes o con peleadores viejos, sino pelear contra los mejores. Y es que Berlanga prácticamente está lejos de ser el mejor en las 168 libras. Incluso yo diría que Jaime Munguía realmente es mucho mejor peleador que Berlanga. Ahora, con esta actuación Canelo, pues se le ve a Canelo más lento, más cansado. Ahora, ¿qué va a hacer Canelo para el mes de mayo? Pues teniendo en cuenta que David Benavides ya está en 175 libras, que David Morrell ya está en 175 libras, yo no sé qué gran nombre vaya a agarrar Canelo para el mes de mayo. Por ahí, incluso Terras Crawford ya estaba alzando la mano, ya que Crawford estuvo presente en la pelea. Pero, sin embargo, realmente Canelo dejó algo que desear. Pues prácticamente el Canelo, de hace algunos años, pues prácticamente no hubiera tenido dificultades en noquear a Berlanga. Pues prácticamente Berlanga tiene muchas carencias. Y se vio en la pelea. Es un peleador limitado, con inexperiencia y con una pésima defensa. Pues en la pelea lo vimos, prácticamente Berlanga se comió muchos golpes que le lanzaba Canelo. Ahora, si bien Berlanga demostró ser aguerrido, desafortunadamente no tiene la experiencia y no tenía el boxeo para ganar la pelea.